A través de los años, Barranquilla se ha transformado en una de las ciudades más poderosas e influyentes del mundo, caracterizada por su silencio y monotonía que se vería interrumpida por un terrible acontecimiento. Se nos había informado de explosiones en las principales ciudades del mundo, por criminales sin alguna razón aparente, y nosotros no fuimos la excepción. Se me había mandado ocurrir la noticia sobre la explosión cerca del edificio principal El Sol, en la que trabajo. El lugar del siniestro fue un edificio abandonado cerca de allí. Llegaban al lugar vehículos de entidades de orden público, así como compañeros de diferentes periódicos. Me encontré a un colega del periódico La Hora, y vimos a un grupo de gente reunidos alrededor de un ataúd. Al lado de este, el Dr. Barr llamaba a su ayudante para llevarse el objeto. El doctor nos invitó a su laboratorio y así conocieron más del caso. El Dr. Barr había encontrado una nota que estaba junto al presunto cadáver, el cual especificaba las instrucciones para revivirlo. El doctor, sin duda alguna, puso en marcha el procedimiento. Duró un tiempo hasta que lo logró, pero a pesar de esta gran hazaña, aún queda la incógnita sobre la identidad de este sujeto.